Hola y bienvenidos a Go Fluid Art Esto lo estamos haciendo en español y en inglés porque tengo primas en España nosotros, mi mujer y yo vivimos en Inglaterra Yo soy Roberto y este es Mandy Hola a todos Ahora, me han preguntado mis primas porque acabamos de empezar a hacer YouTube Channel y vamos poniendo vídeos y me han hecho una pregunta cómo hacemos la pintura, cómo lo mezclamos cómo hacemos los cuadros Entonces, te vamos a enseñar muy fácilmente para empezar Esto lo hacemos el fin de semana Cuando vienen los nietos, hacemos los dibujos, las pinturas con ellos también Entonces, estas aquí son las pinturas que ya están mezcladas Y eso lo mezclamos Primero, la pintura acrílico Y mezclas un parte de pintura con dos partes de la PBA Con agua Con agua Mezclas la pintura con eso Con agua Y hasta que la constancia está así 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 Porque la primera vez Antes que pones agua Es muy duro Pones agua Despacito, despacito poniendo la agua Y cuando la pintura corre así Y se desaparece inmediatamente en la pintura Es la constancia que necesitas Pero vamos a hacer más vídeos del principio para que veas bien cómo se mezcla Ahora Ahora Mindy Va a hacer que nosotros llamamos un dirty cup Que traducido es una taza sucia Simplemente es porque ponemos la pintura En una tacita Puede ser cualquier taza O bote Puede ser de yogurt Unas tacitas estas plásticas O en un bote de yogurt Algo así Y pones la taza Cuando tienes toda la pintura metida en la taza Bocca arriba Y luego lo quitas la taza y sale la pintura Ahora Mandy Te va a demostrar cómo lo hacemos Bueno Hello everyone Ok They've all been pre-mixed So I'm just gonna And I'm pouring it down the side So that it goes in and just sits Ahora Está metiendo la pintura Despacito Porque no quieren Queremos Que se mezcla la pintura Queremos la pintura Que se sienta encima A ver Si Mandy me deja te enseño El bote dentro Ves cómo se va la pintura No lo das vueltas No lo mezclas Simplemente Pones los colores Lo quito Lo quito Si lo haces rápido Se mezcla más Y hay muchas muchas maneras de mezclar la pintura Como aplicarlo Eso lo enseñamos en otros videos O si miras en YouTube Hay mucha gente también que te lo puede explicar Es una cosa que no es una cosa exacto Siempre te sale diferente Haces cosas con una intención Y te sale otra cosa Es muy divertido Los nietos lo encantan Lasas de la pintura No 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 No, 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 no. Creo que es el mismo en España, pero si te gusta nuestro vídeo y te gustan las cosas que hacemos, por favor, hace todos los botones, el like, el subscribe. Tenemos una página web saliendo al fin del mes, fin de julio, y si quieres ir a la página que tenemos muchas cosas, ahí tenemos cuadros para vender, lámparas, muchas, muchas cosas. Entonces es, go, fluidarts.com. Tranquila, tranquila. I've got too much stick. Mucho palo, mucho palo. I've already cut it, but it's still too long. Un palo te voy a dar a ti. Bueno. esto es anda ya no no me sale la palabra ambos de artista esto también lo compramos en el ebay que seguramente o el amazon seguramente en españa y eso a ver cómo se mide esos son en centímetros son 28 por 36 so 11 by 14 inches 28 by 26 centimeters can you pass me the um the spirit that's right yeah i know but i just want to show them también tienes que asegurar que lo tienes todo plano porque si no cuando se está secando se empieza a correr la pintura entonces todo plano it's important to get your canvas level and also if you don't have this you can put pins like this in the bottom y si no tienes algo así mira si acabas de empezar solo te falta poner papel y puedes poner estos estos lo metemos aquí así para que no lo pones plano en la mesa o mandy prefere estos porque es muy fácil es much easier to put these in i find than the pins so i prefer to use these okay so i've sprayed the back of the canvas to wet it and now i'm going to put my canvas on my cup ah vamos a poner la taza boca arriba 1 2 y 3 what fruit to come down ahora vamos a esperar un ratito mientras la pintura corre mientras estás esperando para eso vamos a poner una un poco de pintura blanca ok que sea color que color los que eres esto es para que la pintura corre y no se engancha white cena y con el blanco lo hacemos lo hacemos un poquito más con más agua para que corren mejor ayuda a la otra pintura corrida 1 vamos a levantar 1 2 3 toma mira qué bonito mira qué bonito y mira cómo se mezcla la pintura eso es siloquina silicon silicon porque la pintura que mandy tenía mezclada tenía este coconut milk coco leche y eso es porque se llama taza sucia ahora vamos a aplicar un poco de aire caliente no tiene que ser de yema puede ser de la secadora de pelo de que sea es para calentar lo un poquito para que sacamos el aire que tendrá bolas de aire y no los queremos queremos que se salen y con un poco de calientando se disfrutan bueno ahora vamos a acelerar un poco para que corre el todo la pintura y hacerlo despacito y devuelvelo la pintura y se gire la pintura así lo corres porque hay mucha pintura y hay veces que empieza a rajar si hay mucho mucho pintura mira qué bonito los colores cuando se separa la pintura y se mezcla los colores muy muy bonitos y por el visto lo estoy mirando creo que esto también mande ha usado pintura metálica que bonito que bonito que bonito que bonito mira no como es lo mismo o no pero ahora mandeva por todos los lados para que asegurar que está todo cubrado con pintura mira por ejemplo aquí le falta un poquito de pintura no sé si ves esto aquí en el rincón la falta un poquito y nada más aplicado con un poco de pintura en la mano da igual y ahí lo tienes ya estás ahí lo tienes ahora lo vamos a dejar secar porque mientras se seca la pintura toda la pintura todavía se mueve mientras se está cercando así cambia un poquito pero si te gusta esto y la pintura así eso que estamos haciendo por favor vete a la página web gofluidart.com o nos encuentras en youtube robert y mandy we're on twitter 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 and instagram instagram as uh at gofluidart at gofluidart youtube we're robert and mandy gofluidart barber and pinterest we're gofluidart and our website is gofluidart.com por favor si te gusta subscribe like follow the links empuja todos los botones muchas gracias y como te dice dije que vamos a hacer más vídeos pero la próxima base del principio los materiales que te hace falta como los mezclas las pinturas y como lo aplicas pues muchas gracias y te vemos pronto al hecho chao